Es un orgullo poder ser parte de lo que es mi universidad. Bueno, ahora estamos compartiendo con compañeros, con colegas, esta movida que está muy buena, porque es parte, digamos, de este reclamo que se hace por una mejora, digamos, para todos. Porque todos somos la institución, todos somos la universidad. Hay que solidarizarse con los compañeros. En realidad ahorita estoy de intercambio, yo estoy de Perú, y me parece muy importante, igual estoy en el abrazo de la UNLAR, que en realidad el Estado no puede privatizar un derecho de los estudiantes, porque todos tenemos derecho a estudiar de forma gratuita. Y privatizar nos impide de ejercer, de aprender, de adquirir la educación que nos concierne a todos en realidad. Nos juntamos acá con todos mis compañeros, amigos, para defender lo que es la educación pública, viendo cómo está el país hoy en día, cómo está la situación. Es muy importante que nos juntemos entre todos y estemos todos unidos en este día. O sea, que más allá de que todos estamos comprometidos con esta lucha, queremos que también otra gente que lo haga por sus nietos, por sus hijos. Y hoy en día, bueno, apoyamos a los profesores que son quienes nos dan el camino y nos marcan el camino hacia el futuro. Y en sí a nosotros nos afecta mucho académicamente, porque no podemos venir a estudiar. Después se nota esa falta de ritmo que nosotros ya no tenemos y nos cuesta, nos cuesta iniciar. Y sí, entendemos por qué es, porque los docentes no les pagan y eso es algo que de parte de la nación tienen que arreglar.